¿Qué pasa con la Consejería de Sanidad? Sino las consecuencias que estos tienen para la salud de los extremeños. ¿A qué se están tomando decisiones por parte de la Junta de Extremadura que están poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de esta región? Hace tres o cuatro días ha decidido la Junta de Extremadura quedar sin un pediatra especialista en endocrinología a los niños y niñas que tienen estos problemas en el hospital de Cáceres. Y no ha habido ni una rectificación ni una respuesta por parte de la Junta de Extremadura a esos padres y a esas familias que imagínense ustedes lo preocupados que están por la salud de sus hijos e hijas. Hoy he podido leer esta mañana en un medio de comunicación una carta de una chica que se llama Carla, de 13 años, que no sé si hay alguien en la Junta de Extremadura, que tiene una respuesta para ella, porque se ha quedado sin el pediatra especialista, que le hacía tener una vida más fácil y que garantizaba su salud. Hay cientos de pensionistas en la región a los que la Junta de Extremadura no les paga lo que es suyo, que es el dinero que vienen adelantando desde el mes de julio por el pago de los medicamentos. Y ayer conocíamos la denuncia que jefes de servicio y miembros del Colegio de Médicos de Cáceres hacían del desmantelamiento del hospital de la ciudad de Cáceres. Y mientras que están ocurriendo todas estas cuestiones que ponen en riesgo la salud de los extremeños y de las extremeñas, el consejero del ramo, el consejero de Sanidad, ha decidido perder toda la mañana de hoy en acompañar al presidente Moragos junto a cuatro consejeros más a la inauguración del cerezo en flor en el Valle del Jerte, que es una fiesta estupenda, que aporta muchísimas cosas a Extremadura en cuestiones de turismo y de otras, pero que, desde luego, con la que está cayendo no debería el señor consejero, junto con cuatro consejeros más y el presidente de la Junta, perder su mañana inaugurando el cerezo en flor, mientras que están ocurriendo todas estas cuestiones que ponen en juego la salud de los extremeños. Y una cuestión que es la guinda del pastel, las listas de espera sanitarias en Extremadura. La Junta emite una orden donde se dice a los responsables de sanidad que maquillen las listas de espera quirúrgica en la región, de tal manera que los pacientes que esperan para operarse no van a entrar a formar parte de estas listas de espera hasta que no tengan el acto del anestesista, es decir, inmediatamente cuando se vayan a operar como ustedes conocen. Este documento se hace público y, seguidamente, al hacerse público, la Junta de Extremadura lo reconoce, que existe tal orden, pero justifica, mediante una nota de prensa, que ha sido una decisión individual y personal del subdirector del Hospital de Mérida, al que, inmediatamente, después de esa nota de prensa, para justificar esta cuestión, la Junta de Extremadura decide cesar. Pero es que ahora resulta que la firma que aparece en esa orden, intentando camuflar las listas de espera en la región, coincide con la firma de la gerente del área de salud en cuestión de Mérida. Y la pregunta muy clara de la Junta de Extremadura es, ¿la firma es de la gerente o es del subdirector del Hospital de Mérida?